Se que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se lleve Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Ya le suena, el regga Y lira, música, y lira, música Amanga larga Voy pa' que yo te cuido frío, no vas a pasar El cuarto está encendido, nos tenemos que probar Y voy pa' que yo te cuido frío, no vas a pasar Los demonios con los míos, sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien Casa Music, producción Ese DJ Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Gracias.